Hola. Se preguntarán quién soy yo, pues debido a que Mundi tuvo un pequeño accidente y que Flones fue hallada culpable por la intoxicación de Garadaro 21, yo seré la nueva asistenta de Sidney, y definitiva. Pobre por las anteriores, solo duraron un vídeo. Bueno, a continuación los dejo con el nuevo intro a media de Sidney, y un vídeo sobre sexualidad. ¿Qué estás preparado? Pues te mostraremos el lado claro de la oscuridad. Pensaste que debías, ahora tienes que verlo, de claridad en la oscuridad. ¡Hola! Hoy quisiera aclarar una palabra que ustedes en su mente cochambrosa siempre malinterpretan, y que en realidad tiene otro significado, y esa palabra es... Espera Sidney, ¿es seguro usar esa palabra en Youtube? Por supuesto, si en otros canales dicen palabras mucho peores como mierda, polla, verga, puto, pendejo, gay, pinos, puta, pajero, iluminado 7, y la lista sigue. Ragnarok. Me preguntaron a mí, no aquí pendejo. Pero si compartimos el mismo cuerpo, entonces, viene valiendo madre si me preguntan a mí o a ti. Así que como te decía, Menu, los administradores me la pelan, me cago en el copimierda, xd 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 xd. Bueno, como les venía diciendo esa palabra es... Sexo xo 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 xo. Así es, y para probarles el significado de esa palabra, les voy a dar un ejemplo de su uso correcto, para eso invité a un amigo, quien se ofreció voluntariamente a asistirme en esta prueba. Hey Ruby, ¿ya llegó nuestra víctima? Digo, invitado. En un momento lo recibo, apenas está llegando. Pasa, está abierto. Hola Sidney, ya llegué. Mierda. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, por fin despertó. Hola GoxXpain2, me alegra que hayas venido. Mierda, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estoy amarrado? Te responderé eso con otra pregunta, que se te viene a la mente si te digo que Nemo y yo tuvimos relaciones sexuales esta mañana. Bueno, pues quiero dar un ejemplo sobre eso, y te he escogido a ti, para tener tú y yo relaciones sexuales en vivo y en directo. Así que flojito y cooperando. No, Sidney, espera, ya sé que soy muy sexy, y que todas desearían tener mi lindo cuerpecito, pero Sidney, tengo novia, así que por más difícil que sea, debes abstenerte de violarme. Sabíamos que te ibas a rehusar, ¿por qué crees que te amarramos? No, Sidney, espera. Ruby, atrás con ese letrero de censurado, esto se va a hacer sin censura. No, ¿qué haré si mi linda Romy se entera? Ve pensando rápido, porque esa camarita transmite directo hacia su canal. ¿Qué carajo estás haciendo, Payne? Libérate, pendejo, que no ves que está en riesgo tu virginidad puto. No, está bien, si no me dejas otra opción. Así me gusta, libérate y destruye ese canal de mierda. Fingiré que lo disfruto. Payne, hijo de... Mi linda Romy, si estás viendo esto, quiero decirte, que por más que parezca que lo disfruto, por más orgasmos que parezca que tenga, por toda la pasión, pudor y lujuria desenfrenada que veas, y por muchas posiciones nuevas que invente. Quiero aclarar. Que todo es fingido, y si en algún momento me salgo de mi papel y empiezo a disfrutarlo de verdad, será porque... Me estaré, imaginando que eres tú, la que con tus suaves manos me da caricias, y la que con tus dulces labios me da besos. Porque mi corazón es, y siempre será tuyo, porque eres a quien amo de verdad, y nada ni nadie podrá cambiar eso. Eso es lo más conmovedor que había oído, dos almas que se quieren de verdad. Y, entonces, ¿me vas a dejar ir? O al menos apagar la camarita para que Romy no nos vea. No. Ahora sin más demora, comencemos. Mierda. ¡Listo! ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¿Un toquecito? ¿Que no me ibas a violar? No, yo nunca dije eso. Pero si dijiste que querías tener relaciones sexuales conmigo. Y ya lo hice. A menos que seas alguna especie de alien que se aparea solo con el tacto, explícame, ¿qué fue todo eso? Verás, ese es el error que todos cometen, cuando usan la palabra sexo, la mayoría lo hace para referirse a follar, cuando en realidad, tener sexo es relacionarse con individuos del género opuesto, pero no en el sentido de follarse unos con otros, sino con el simple tacto. Así que si tú follas con alguien, es erróneo decir tuve sexo, porque ahí estás dando a entender que solo lo tocaste, sin llegar a más. Lo correcto sería decir, tuve relaciones sexogenitales, ahí ya estás dando a entender que la follaste. ¿Te quedó alguna duda? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Segura? Segura. Bueno, eso fue todo, nos vemos para la próxima, comenten y suscribanse, adiós. Mierda, y yo que ya estaba bien caliente. De hecho, también es erróneo decir si algo está frío o caliente, pero lo explicaré en otro momento. Mierda, que nadie me va a sacar de aquí. Mierda, que nadie me va a sacar de aquí. Mierda, que nadie me va a sacar de aquí. Hola Nemo. ¿Qué haces despierta tan tarde? ¿Ya se fue Goxxpain 2? Sí, no tiene mucho que Romy-chan pasó por él. Pobre, por como venía Romy, le va a ir como en feria. Sigo despierta porque estoy desinstalando la cámara para guardarla. Mira, Sirney, todavía le queda cinta a esa cámara. Sí, sería un desperdicio no usarla. ¿Qué quieres hacer con ella? No sé, ¿qué quieres hacer tú con ella? No sé, estoy pensando en algo, pero no sé si tú quieras. ¿Qué coincidencia? Yo también estoy pensando en algo. A ver, dilo tú primero. No sé, dilo tú primero. No, dilo tú primero. No, dilo tú primero. Está bien, ya que es muy de noche y ninguna de las dos tenemos sueño, podríamos aprovechar esta cámara y grabarnos teniendo. No, dilo tú primero.